Buenas cinefilas y cinefilas, hoy os traigo el trailer de un thriller, o sea, es el trailer de la película 71, que creo que son, vamos a comer adelante, o sea, creo que son 71 minutos, espero que lo disfrutéis. Bienvenidos al regimiento, se os desplegará de emergencia a Belfast. No quiero que te preocupes por mí, estaré bien, te lo prometo. ¡Aguantad vuestras posiciones! Ha desaparecido un soldado. ¿Le dejaron tirado? Está muerto. ¿Un soldado? Sí. Todo el mundo lo está buscando. No les importas. Solo eres un trozo de carne. Un trozo de carne. ¿Y qué vamos a hacer? Voy a por las armas. Y vamos a matarle. ¿Dónde está? ¡Habla! ¿Dónde está el puto soldado, Eamon? Estaré bien. Te lo prometo. ¡Hasta la próxima! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!